Bueno, pues nada, aquí me tenéis con el paseíto. No hay nadie, pero es que yo la mascarilla me da miedo quitármela chicos. Por ahí, las fuentes están en el paseo de Segovia. Mirad cómo está esto, de hielo. Una helada de tres faenas. A ver, que se ponga. Ahora bien. En el pincel y en el pincel. Anda que no es bonito esto ni nada. Anda que no es bonito. Bueno, hay que mirad, podéis ver el Palacio Real. El Palacio Real que está ahí. Podéis ver que el Palacio Real es este. Es el Palacio Real. La Torre España que está aquí. Y la Patrogría de la Almudena que está ahí. Vead, os ha gustado el puntero, eh. Mirad el río lo que hace aquí. Para que veáis que es un arroyo que no tiene la corriente de un río-río. Un río-río pues el Sena, que es navegable. Pero esto pues ya lo veis. Tiene un montón de arroyos, de isletas. Y fíjate que los árboles, ya veis qué tronco tienen. Los árboles han crecido aquí solo. O sea, de los pájaros. O sea, los pájaros han traído la simiente y la semilla de estos árboles. Pero que se hace una chopera aquí, eh. No penséis que son arbolitos de chichiná y que los han plantado. No, 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 no. Estos han crecido solos. Ya veis cómo es el río aquí. Fijaros qué clase de pájaro. Vaya. Yo este no soy la bíblica. Claro. El río-vale... Debería de haber... ...ya una cosa buena. Yo no ha habido ahí. Yo no habíaこれで... de los cuatro ojos que va ya es la entrada a la casa de campo vamos a llegar a la casa de campo y vamos a dar una vueltecita a la fuente que a la entrada a la ermita de la virgen del puerto como la vemos de otra manera la principal de la virgen del puerto lo que pasa es que como todos los templos la que no haya misa o lo que sea pues esto no la pida aquí tenemos la virgen del puerto la casa de campo lo que pasa es que yo ya me voy a quedar aquí y ya me voy la fuente la tienen parada esto parece que es una pista de hielo todavía después no la han quitado ahí tenéis a lo siguiente esta es la estación del no aquí empieza la avenida de valladolid y esto es lo que se llama la plan de príncipe pío me voy a enseñaros vamos a darle una vueltecita aquí para que veáis que es una puesta pues como las que hay aquí parecidas a la puesta de Toledo y parecidas a la puesta de Valada vamos de este, de este tipo, de la de Carlos Pinto aquí hay una fuente muy bonita, lo que pasa es que ya pues hay que aliviar con el azul pie y de todo la fuente ya pues pasaron a otra escuelita entonces es un poco fácil esta es la estación de príncipe pío y la plaza, mira, ahí ha empezado la avenida de valladolid aquí es la estación del norte lo que funciona ahora ya es el centro comercial